el 31 de diciembre, les cuento, hizo una predicción sobre lo que pasa, no es cierto, en el mar de nuestro país, este execrable accidente. Quiero que lo vean todos ustedes porque hay responsables. ¿Qué dijo Reynaldo dos Santos? Ahí está, predicción. De otro lado. Hay un evento también vinculado a la luna, que iba a llegar. Aguas negras asesinas. ¿Ustedes se acuerdan antes que había los grandes derrames de petróleo? Y que esto ya no pasa hace mucho tiempo. Pues nuevamente veremos los animales siendo muertos. Cantidades de animales ustedes van a ver siendo muertos este año. Y esto estará en las noticias, clarito, 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 eso estará en las noticias. Inicialmente se reportó dos kilómetros y medio, pero ahora vemos que han afectado ya las playas. Mar teñido de petróleo, de residuos de petróleo, donde mueren aves, donde mueren peces, donde se quedan sin trabajo pescadores y mucha gente. Y sobre todo, nuestro medio ambiente se contamina. Dios quiera que hayan sanciones para los responsables. Pero Reynaldo, qué predicción y de verdad me ha dejado sorprendido. ¿Hay alguna otra que quieras compartir? Bueno, fueron tres y menos de un mes que está ahí. El meteorito que pasó el último día 18 rozando la tierra, que pocas personas supieron. Esto pasó, el volcán también de Tonga, que causó el tsunami. Y hasta ahora, fueron tres predicciones en menos de un mes.